Justo, te meto el escudo, dale, dale, perfecto, creo que podemos contra el, ay que bonito, lo tengo un poquito muy quieteado por lo que, se escucha lluvia, se escucha la lluvia? No, no, que va, que va, tu no te mutees tío, que si no me siento solo tío, ay coño, se me ha piro, que no compro no, No se, yo ha sido salir de una y decir, venga, a jugar, hostia, hace la tira y que no juego, se les olvido, no, Vale, a ver, la hostia, Sofra mi directo, jiji, Name, si, Nururo dru dru του si no, no trabajo, que hacer, no había quedado muerto tin, tiriririn tin diriririn Ah, se me cambió Mierda, no tengo el autobasic Buah, yo no sé, no recuerdo cómo cambiar esto Me cago en la puta, tío No recuerdo cómo se cambiaba eso O sea, yo tenía lo del autobasic De una No es el puto círculo ese que sale que me pone nervios ¿Ves? Es que no Uf Estoy acostumbrado a darle a la Y que ataque al más cercano Vale ¿Y ni nadie en directo ahora? ¿En serio? ¿Ves? Se me va porque no tengo el este Activado A ver, espérate un momento No pelees ni nada Es que no me acuerdo cómo Cómo se ponía A ver si tú me puedes ayudar, tío Interfaz Era que al darle a la Autoatacase directamente La interfaz puede ser No, eso es como en ¿Dónde te recuerdo? En acceso Como no sea en acceso rápido Sí, movimiento jugador Buah, petas árboles Movimiento de Sí, pero lo tengo activado en la Pues la me sale el puto círculo Posición, mantener Movimiento de ataque Solo clip para tocar al jugador Creo que era este A ver Hostia, creo que no A ver No ¿Cuál irá? Es arena de marco Clip para movimiento De ataque del jugador A ver Vale Era este ¿En qué parte estabas? Buah Mañana te lo digo Vale, a ver Lo único ahora Ahora es lo de las Estas rápidas Guau, es que tengo que Aerme a mucha mierda Este y esta Vale 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 Uh, me cago Minion Vale, buena A ver Púntale aquí Que tú eres de cosas Uh, qué pena Lo tiré mal Vero Un besito, Vero Cuánto tiempo No tengo la A Ahora sí No he tenido la W Un besito, Vero Cuánto tiempo Eh Coño Prive Hostias ¿Qué pasa, loco? La quería ahí Dar alguna hostia Habría que guardear La verdad Mierda Mierda Me cambia name Si, tú eres Marlon ¿No? ¿O no? Lo digo por la foto Y si eres Marlon La hostia Porque me acabo de acordar Si el más guapo de todos Es el mejor del mundo Marlon Tío, me he acordado De tu puto name Tío Pero porque Joder Es hacia la puta tira Que no Que no te pasas por el canal Pero siempre estabas ahí Pero de esta hace un huevo ya La vida que va cambiando, chicos Todos nos hacemos más adultos Todo cambia Siempre me ha gustado Jugar agresivo con Senna Se notan Y justo ya estoy Tra Tra de qué Eh, le di No tengo mana Ay, puta madre Creo que a tocar ya Cierra el líneo ¿Quién? Yo puedo botar un poco más El milio este no tiene mana Aunque tú no tengas el tampoco Así sí, pero Se leerá en breves Me quedo gordito Me pide el gordo Mío Así que, bueno, Marlon Espero tu donación De 30 euros Por el directo Que he hecho Después de mucho tiempo Eh, el gordo Go, go, go Vamos De una, de una, de una Está estuneado, eh Hostias Has hecho flash Para eso, cabrón No me, no me sale Ay, Dios No me alcanzé No me alcanzé el mana Para todos los de mana Para que saliera de la co Pero no hagas flash Si no tenías mana, cabrón O sea, yo te he dicho A full de darle de hostia Pero no de hacer tú El puto flash By the face Uy, pues casi le doy Hasta la arriba No estoy yo, tranquilo Parece que se están dando de hostia Se están dando abrazos Y besitos Si, yo estoy de que me donen a mí Tía, hacía cuánto Que no ha hablado contigo Marlante Ves, estoy haciendo Directo en YouTube Pero en otro canal En YouTube al menos Es en otro canal Para principarlo Convertir en preguntas Y respuestas Ah, claro ¿Qué coño es esto? Lista de objetos El objeto que tienen Espera, pone en lista El objeto La tienda terminal Ahí Ah, bueno Pues sí más De aquella vez que te comenté Lo de aquella tipa Como en marzo Aprox ¿Sí? Ah, de cuando volví entonces Al canal principal Subiendo LOL En enero Quizá alguna guía No me iba mal Pero lo dejé Me reventó El LOL La La cabecita Voy a poner un Bueno, no No lo pongo Vale Voy Ay, puto Comin Ay, puto Comin Y sí Sí termine con ella Anda O sea que Tienes novia Ahora bien Y Vero No sé Vero no dice nada más No saluda y tal Pero no responde Está silenciosa Vero Es que aún no se cree Que haya vuelto A hacer directo Después de tanto tiempo Yo creo que se creía Que estaba muerto O algo ya Ten cuidado Porque a lo mejor No se están esperando Bueno Dale Porque no se pone el guard No es al 4 Al 2 ¿Qué? No Porque Hola Espérate un momento Ah, que se me ha cambiado esto también De puta madre Dí que sí 4 coño Ya que estoy Va, va, ok Me quedo el guardo Tiene más cero de De alcance La pelota esa De agua Del milio Tú Casi le doy Mi cago En sus muertos Está claro La verdad es que Sí que se notaba Un poquillo Que nos estaban haciendo Un poco la esta Bueno Tiro la R Porque creí que Y veis a ir a full Pues nada Retirada Sí se notaba un poco Era bait esa Es más Entraba porque No se hace la polla Pero aún se notaba Está haciendo un bait En la hostia Nada Vero no responde Vero se ha ido Vero Tiene el AR No lo uso antes si no me equivoco Así que como te cuentes un AR está muerto Yo te diría de quedarte Y aguantar aquí Como campeones ¡Dickers! ¡Hostias! ¿Cuánto tiempo, cabrón? Cuantísimo tiempo Vale, cuidadito Pero mucho, mucho, tío Un abrazo, tío Mi caballo disparaba cosas Buen caballo Buena frase, Sena ¿De qué caballo hablamos? Ah, le quería dar a ese con la Q No salió War 100 El War 100 es mío ¿O no? Ya lo parqué Uh, me dio No, tranqui, tranqui Creo que con esto escapo Vale, gasto la AR Está bien, está bien Estoy tranquilo Ahora ya me voy reponiendo poco a poco Y ya está Vale, al menos ese ya no tiene AR Sin ser el miedo El minion Este Bueno Bueno Bueno, me lo quedé ¿Qué tal, Dickars? ¿Qué es de tu vida? Para hacer debate Si viene Diana Focus Hizo flash Creo que lo matamos ¿No? LOL Gasto heal Emilio tenía heal Bueno, ha sido aburrido Vamos a pushar esto entonces Ven, ven, ven Pusha Pero imaginaos porque estamos por detrás de minions Vale Back A ver, vamos 2-6 Tampoco vamos tan mal A ver Hostia Oportunidades Letalidad Está bien Vale, sí Vamos a ir un poco más safe Me voy a pillar el Echoes de Elia No, pero me voy a pillar Ya tengo la Ya con este Ya puedo tener más control del línea Mmm Como hemos conseguido La brujo o la runica Bueno, nos pillamos Lento el oráculo Always Y sacamos dragón Nice Segundo dragoncito Bien, bien, bien Chicos, bien Me gustan los dragones ¿A quién no? Ahí está Guard Ahora voy para allá Que me hace ilusión romper un guard Después de tanto tiempo Que bien sienta Vale No creo que tengan aquí No Hijo de Tus muertos Y no se Uh, le di Se aguantan bastantes Aguantan bastante Entre Emilio y eso Joder, sus muertos Ya sé Y eso que va a 0, 0, 0 Y el otro igual Worth it Hice teleport ¿Verdad? Yo la verdad es que no me fijé Porque estaba más atento A mi puta vida Que está casi Muerto Que otra cosa Pues nada Vamos a invocar Los toques vacíos Vamos a invocar A los bichitos Ya sabéis Intentar lanzar la Q Después del básico Para hacer la cancelación De animación Y siempre que podéis Básicos al dominio Para reducir El enfriamiento De la Q Vale Vamos a bajarnos Por aquí Así tiene warts Por esta zona Evidentemente Siempre suelen tener warts Fuck Tengo que gastar La segunda carga Vale Mira el bicharrío No es hasta que punto Joder Quita una mierda Ay coño Se me ha ido El básico Vamos a poner un guarda aquí Así ayuda más al dominio Un poquito Con la visión Pues yo así intentaría Oh hostia La tiro a la R Lol Vale Va a quedar stuneada Pero nada Muy lejos Está bien así No fue quemado Vale Me gusta Me gusta esta Irelia Siempre me parece Un champ De la hostia Irelia Siempre me parece Un champ Muy roto Está solo Que ahí se ha tenido Cuidado Yo creo que me voy a pillar El Zac Zac Voy a tirar por esto Luego O sea Tampoco es que he tenido Mucho off tank Así que Lo voy a reducir La armadura Me lo suelo un poco Y Eko de Irelia Venga va Me voy a pillar el Ecos De Irelia Pero tengo que jugar Un poco más agresivo Si voy con Ecos De Irelia Para Para conseguirlo Del fragmento de alma Ya más que es como Ir agresivo Pero a la vez Ayudar a los compañeros Ser un poco más útil A ver Hay que guardear Ojalá No se quería poner El guard Coño Vale Quizás Vaya No No creo Tiramos Q Vamos a la torre También Ahí está Vamos El bichito El vacío Mira Como corretea Hacia la torre Así que sí campeón Vas a tirarla Tengo una W Por ahí perdida Para meter miedo Vale Perfecto Vale Bien Nice Buenas chicos Vale 0-02 Ahí Ahí Vamos Vamos bichos Probándose en el support Un saludo Dani No No probándola Hace bastante Que no juego Al lol en general Turururú Vale Irelia está por ahí Lo más seguro Es que vayan hacia bot ahora Es probable Estoy yendo Irelia I'm puto coming I'm puto coming Vale Nah Está bien Taqué yo la torre Interesante Me posiciono Vale Nah No puedo Hacer mucho Que íbamos ahí No tengo la W Va buena Vale Vale Perfecto Vale Han gastado Bastante cosas Con la tontería Han ido gastando Bastantes mierdas Ase no tiene la R Eso me gusta Tú que me quedo pillado Lul Burradísimo Lucar Hostia Cuánto tiempo Tío Un abrazo Loco Estás tú Que me meto Para allá Vamos Se está haciendo El Drake Nada A no ser que venga Diana Ya Yo no puedo meterme De una ahí 8 puedo hacer esto Y ya está Vale Perfecto Stuneada Por decir Voy atacando desde la distancia Porque tampoco me puedo acercar mucho La puta es eso Como me pillen Muerto Tiramos la E Nada Farme a Que tal Pues Bien Hacía bastante Bastante Que no Que no me conectaba La verdad Mal por mi Vale Tío La Q Vamos a Pusar esto Un poquito Rápido Fíjate Quería que estaría Alguien esperando Ahí Fíjate El Red Para el N Vale Ya tengo Red Cuidado con Graves Que mete Buenas hostias Cuidado que tiene aquí un guarda Que nos vean Se ha jugado con mi arma Hazte el bicho este Buena 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 Esa Si me ha gustado Me ha gustado Muy buena Ha ido directa Directa a la nada Ha ido directa A los espectadores Que nos Que están viendo El vídeo Perfecto Me gusta Esa que Esa que en Grecia A vuestras caras Vota habría que defenderlo No se si El Elio puede bajar Tú ten cuidado Ten cuidado Que estás solo O sea Te has metido En la jungla Ahí con dos huevos Tú solo Ibas cuando estoy Si pero siendo ADC Cabrón Y yo soy un super Que no es tanca Así que Be careful Para aquí nos ven Vale Hay dos en top Ok No hay que pulsar Esta mierda 0-0-3 Va Me quedo un minion ¿Por qué? Porque yo lo valgo Que lo es Echale Tira más torre Se nos motiva Leirelia Tengo que tirar A la herrante Si Ah no llego Bah Que pena Quería matar A Oriadna Flashbas y Goku Y no Shit Ha sido un poco Bastante Big fail Eso Y lo sabéis Irelia 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 se ha motivado Por un momento Ha dicho Soy Rambo Y se ha metido Ahí hasta la cocina Pero le ha metido Un buen guantazo En asos Le ha metido Así dos guantazos Y la de Jaime Vamos Que matchas Yo también Me moré Un gerne Que matchas Más feos Les tocaron Sí La verdad es que sí Me ha sido Un poquito Mala suerte Pero bueno Nada que no pueda hacerse La de Jaime Lo hizo bien Pero no pegó nada No sé No lo vi Es mejor Hacerme Es mejor Hacerme una cuchilla O el costo De cortacuras Quizá Es que Nasus Es mucho Nasus Y quizá No en cortacuras Pero es que Que sea solo por Nasus Bueno y por el Milo Sí Ya tengo Cortacuras Quizá sea La más efectiva Vale Me he quedado Medio empanado Por un momento Ya he vuelto Chicos Tampadísimos Jua La Airelia ¿Qué hace Airelia? Estoy bien Guau Te has metido hasta la cocina Otra vez Airelia se le va A la pincha Está medio Medio crazy No saben que estás ahí Yo creo Creo que se lo Lían Creo que se lo Voy a bot Vamos pero con cuidadito Vale Si antes Lo digo Son muertos Help 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 Uff Aprieta el culo Que he tragado La silla Me la juego ahí Me la juego Que flipas Pero quería Comerme mis frutas Quería mis Vitaminas Sí De todo De todo De todo Lugar Dime Te acabo por No No Estoy buena Nasus está por aquí Hay que ayudar Diana Joder Corre Diana Corre Vale W A Nasus Se va a quedar Stuneado Ahora Pero da igual Porque es Nasus Y mete una Q Y te revienta Vale Bien Nos hemos quitado Al gordo Cabrón Vale A ver Ahora es ir a full Chicos No tiene a Nasus No tienen frontlane Casi Nosotros tenemos a Horn Pero si Kai'Sa no muere Guay Estoy cuidando también Vale No peleéis La cosa es ahora Más que nada Pushear Vale Ha muerto Kai'Sa Perfecto Justo lo digo Vale Pues nada Vamos a todo Y vamos a intentar tirar Muy buena Si ahora simplemente No morir Ahora simplemente No morir Cabrón Nice Good job Good job Está bien Yo lo veo Yo lo veo Vamos a tirar el Inibi El Inibi El Inibi Luego ya lo demás Vale Vale Irelia Creo que puedes ¿No? Guau Me ha matado Lol Si mete ¿Cuánto va a Graves? 7-1 Vale Ok Me callo Pues ha sobrevivido Por el Milio Y la Ori Es que joder Es como tener un doble Su por ahí Casi Pero vamos Llegas a saltar un poco Antes Y yo creo que lo matábamos Creo Braves ¿Cuánto tiempo? Un saludo Se me escucha bastante bien ¿No? Yo creo Con el micrófono este Que es otro Es un micrófono Afro No fuera coñas Nada He cambiado de micrófono Me he puesto uno negro Y me mola más Tiene más flow A veces por la noche me baila Vale A ver Así está bien Se escucha muy bien Ok Perfecto Micrófono eco Algo así Apenas para ASMR ¿No? ¿Tú crees? Yo creo que sí Se podría hacer un ASMR Aquí Todo chulo Con mi voz Todo sexy Estamos jodidos Estamos jodidos ¿Por qué no se pone Puto guard Tío? Coño Joder ¿Qué mierda alcance? Micrófono de la llana reportera Bueno esa Ostias Nasus No Nasus Tú no No quiero ser tu amigo Nasus Tú no me caes bien Tampoco iba a defender yo Mira Así que Hay que tirar la R La sé Estoy esperando Me estoy moviendo un poco random Así Híjole Joder El Graves con la R Tío Hago flash Digo me he salvado Toma En toda la boca Por Instagram Mismamente El lugar Tú 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 O por WhatsApp Depende Hay un grupo de WhatsApp En la descripción creo que lo tiene No sé si Ah es Twitch Sí en Twitch creo que está Buah tío El puto Graves ¿Por qué va 10-1 Graves? Me preocupa Ahí Matarla ahí Así Enseñarle quién manda Ahí Ahí Así me gusta Así chicos Me tenéis que vengar Vengar a Gago P Venga va Así va Vamos a ir al día Dale dale Duro Bien Así me gusta Vengando a Gago P A que voy a caballo Chicos Como mola La skin Porque no es Va a caballo siempre Me cago en la puta Pues si Drake Sí Quedan 45 segundos Jack Un abrazo Jack Gracias por pasarte Un abrazo Todo grande Horn dándose de hostias Voy Horn Pero no Yo no lo veo Muy worth it Vamos a agarrar Un guarda aquí Para tener su Su zona Un poco Al tanto Para ver si Van a derecha Izquierda Estoy yendo Yorelia Ten cuidado Habría que tener cuidado Por esta zona Vale La cosa en sí Es que si Conseguimos pusear Un poco ¿Ves? Cosas como el Drake Si las podemos llegar a hacer Vale Mira El herrero Vamos a ver esto Está chulo Está chulo la verdad El ítem De De la mierda Esta De El Ecos de Elia Nunca me acuerdo El nombre Joder A ver Yo tengo una R La puedo tirar por ahí Confiad en la R De Senna Vale Te la tiro Buah No sirve nada Moriste Es que no No tienes que ir a pelear ahí Pero porque estabais solos Que sí Que no aguanto un móvil Y eso Pero Nasus es Nasus Nasus da mucho amor No No me puedo meter Ahí no puedo hacer nada Nada No puedo hacer nada Ahí Si me meto Es morir ya Que aproveche Que ahí se rompa el Inibi Y ya está Tú rompelo Sí o sí Aunque mueras en el intento Vale Está bien Dentro que cabe La cosa es eso Al final Meter presión en líneas Que es lo que estamos haciendo Así que Dentro que cabe La puta es Grapes Que a mí me puede reventar El Lord en cero coma Me hace un hijo Pero vamos Mañana Hasta luego ¿Cuándo empezó el paseo Osworld? Sí, empezó, ¿no? El miércoles Empezó el miércoles Pues good luck No, mierda Fuck No quería vaquear Justo al final he dicho No, no, no Creí que tenía más dinero Podría haber puesto Un poquito la línea Lo único que como me aparezca Un Graysport salvaje Me revienta Yo soy como un Vallecarp Ahora Contra un Yarados Igual Tengo el TP Vale, pero tiene SRP Porque me puedo comprar Una skin si quieres Vale, está Emilio aquí Cuidado Sí que tengo una visión Pero bueno Voy a tirar Es que no viene Quiero dar A ver si que te lo rué Es Teamfighter en mi edad Tiro la R Porque te Vale He visto que te bajaba Muy rápido la vida Joder Y tanto Tiene esta nomación Pero como si no la tuviera Ah no, no tiene esta nomación Ostias Qué mierda de alcance Creí que le habría que le llegaba la estimación Pues no Fíjate que me acerque ahí bastante Y no Vale, bueno Bueno, hemos hecho el bait Todo calculado Ha salido todo Ha salido todo como queríamos O no Hostias No, no ha matado a Ori Buena R Diana La putada es que ahora Nasus Pues eso Soy como los típicos cereales Que acaban en un bol de leche Con un niño hambriento Pues igual Joder, no vas a tener que pillar Yo sí o sí Me voy a pillar La cuchilla oscura La putada es que Joder, macho Cómo meten aquí la peña Sí, también tengo canal de Discord Esto, Luca Instagram TikTok Discord Whatsapp Tienes de todo Para contactar conmigo Búscame en cualquier puto lado Pongo a OP Y me encuentras Pa, para, para, para Estoy yendo I'm puto coming I'm puto coming Me va a matar bajo torre Me va a matar bajo torre Ya verás Bueno Quizás de una Chicos I need help A ver cuánto le quito Buah, chaval Le reviento Buah, chaval Joder Me ha dolido la hostia Más a mí que a él Yo creo Sí, ten cuidado Porque estaba Nasus Por aquí Es muy probable que Vale, sí Balón tiene que ser nuestro Voy a ir guardiando Por la zona Vale, mira Viene Graves Graves Vale Estuneado Está bien Sí, está bien Le mantengo un poquito A raya Un poquito A la puntita nomás Vale, ya está Perfecto Buenas chicos Ahora tengo varón Ahora la cosa es Yo diría Sinceramente Pusear las líneas Con cuidado De no morir Y una vez Puseadas Pues Tendríamos un poco La de ganar Vale Irelia Están bot Vale Así que la cosa Es pusear un poquito Mid Con cuidadito No morir Y con las tres líneas Puseadas Vale Todo está por Irelia Hay un puto Comin Hay un puto Comin Tiro R Tiro R Guau Pedazo de escudo Doy Uuuuh Bueno Me las tengo así Me la mierda Escudo a ti Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Y te curo Buau Qué mierda Shit Grips está aquí Mira Quiere ser mi amigo Joder Somanta Hostias Vale Está bien Está bien Amate Irelia Pero hemos matado Se está bien La cosa es Vamos a alimentar Estos minions Con nuestro fluido De Del varón Ay Coño Fail Alex Un abrazo loco Gracias por pasarte Si esto es de locos Este de cards Aquí Pazco gilipollas La verdad Pero es que si eso Prefiero Federar a los minions Con cuidadito Claro Va Que puseo Siendo support Va 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 Yo lo veo Yo lo veo Vale Vendrán ahora por mí Así que hasta luego Si 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 Luego que ha nerfeado Todo el Grips Del anterior parcha Y te busteaba Instantáneo A ver Grips siempre Lleva busteado Instantáneo Pero si Vale Yo creo que Que le hayan bajado Un poquito al menos Mira Me voy a esperar Y me pillo la cuchilla Tú ¿Cómo estás compadre? Bien tío Muchas gracias Por pasarte Alex Aquí tirando Aquí con Senna Yendo a caballo Joder Cómo mola el caballo Qué pena que ahora se le vaya Sum A la mierda Yo le sigo diciendo Tendría que tener El puto caballo De continuo Ir en caballo Y disparar en caballo Y me veas Vale A ver Seguimos con el varón Yo creo que La técnica La táctica Estaría bien Que el que tuviera TP Estuviera solo En una línea Por si acaso Ir pulsando otra Sin pelear Vale Diana Be careful Va Tiro todo De una Vale A ver Al menos Como corre El Asus De repente Ha sido un bug visual O de repente He visto Como que Como si hubiera hecho flash No jodas W Estoneado Vale Buenísima chicos Muy buena Está bien Focus Graves Diría Bueno Focus el que se acerque Toma Diana Te curo un poco Joder Puf Lo que te curo A la hostia No Ahí te has flipado Te has flipado Te has flipado Vámonos 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 Está bien Recupérate ahí un poco Vale Bien Buena Diana Vale Ahora vamos a full Que van a ir a por Diana Vamos a intentar tirar Cositas Cositas nazis Quito bastante O sea Bueno Tampoco tanto Me he flipado Vale La R Y te la comis tú No mames Me la metieron en la cara La verdad es que la esquive yo Creo que iba hacia mí Más que hacia ti Así es la vida Con los dos puertos Que nos regalan a uno Ya El LOL es duro Y el LOL peor La vida es dura Para ver Ahí la verdad es que tenemos los de ganar Si hubiéramos metido Vio la presión Yo creo Pero Pingo Yo no puedo comprar nada Vendamos esto Y nos compramos Esta Y tocarra una Y esto Vamos de exploración Vale Ahí le estoy por la zona Vale Porque lo más seguro Es que vayan por ti Mira Guarda aquí Vale Ya no está Vale Saben que estoy aquí Oron está abajo Oriadna viene por aquí Nada Hasta luego Y bolo Ah Que se ha metido Orn Ah de puta madre Muy bien No no Pusea 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 O sea Yo no veo aquí La pelea ni de coña Aquí ya no sé Que pillamos a uno débil Hasta luego Aquí con todo Parece un gilipollas Lo sabe ¿No? Espera Vale Va Está bien Cuidado Porque Joder La puta flor Le doy yo La doy tú Me jaló Con una gotica O sea Con la puntica Me jaló Ahí la puntita Nomás Güey Vale A ver Buah Mira Top Es que tienes Todo esto guardado Tío Fuck Justo Meto el escudo Dale Perfecto Creo que podemos Contra el Ay Qué bonito Así está Por la zona Cuidado Hostia Amada a mí Mira Hasta aquí Salvar Salvación Salvación Dice Una Mira No me he salvado Qué pena Cuando te hice flash Digo a lo mejor me salvo No Me llevo un básico al final Tenía que haber hecho el flash Un segundito antes Vale Está bien Al menos no has muerto tú Vale Mira los minions Donde están Vale Pues nada Barón De una De una Espero 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 el amanecer Sí que es verdad Que estoy yendo muy No sabría Qué deciros Porque sí que es verdad Que esto está bien Sobre todo Por la letalidad Pero es que al final Ir más daño Está guay Peroêts Me voy a pillar Esto Pero más que nada Porque Joder Se me ha buscado el dinero Eh Me han ganado De venderlo Pero bueno Estoy yendo un poquito más Save Para poder curar un poquito más Pero quizás sí que es verdad que en vez de pillarme esto Tenía que ir tirado Tenía que ir tirado yo creo que por esto Más que nada por... Joder No se cierra esto, hostia Un saludo a Alex Cuidado, quieren iniciar Cuidado Te tiro a R, Kaisa Creo que aguantas con esa R Ya, es normal Es que no tenemos daño contra tanques Bueno Sí, pero justamente me pegó la R La peta de H Vale, Irelia está bien, perfecto Sabe worth it No sé si poder joderles el back a alguno Creo que sí Bueno, posible que hagan dragon Vale, perfecto, mate Worth it Va Ah, no, GG Nada, saben que estoy Ahí no puedo hacer mucho Solo joderles el back GG Vale, gracias Yep Ha estado bien Ha sido buen juego en equipo Yo creo Not fucking bad Not fucking bad, chicos Not fucking bad Muy buena Ha 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 manifestado La carita de B Yo creo que lo